Este viernes la Federación de Rusia anunció que concentrará sus esfuerzos en el este de Ucrania luego de las principales tareas de la primera etapa de la operación que han sido completadas según el Ministerio de la Defensa. El potencial combate de las fuerzas armadas ucranianas se ha reducido de forma significativa a lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos en nuestro objetivo principal, la liberación del Donbass, dijo Sergei Roudovsky, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Ucrania. Las principales tareas de la primera etapa de la operación se han completado. El potencial de combate de las fuerzas armadas ucranianas se ha reducido significativamente, lo que nos permite, insisto una vez más, centrar nuestros principales esfuerzos en lograr el objetivo principal, la liberación de Donbass. Ambos los principales avances de Rusia se han completado, en el este y en el sur de Ucrania, pero todavía no consigue capturar ninguna ciudad importante, una parte de la zona ucraniana del Donbass que está controlada desde el 2014 por separatistas prorrusos. Mientras, Ucrania denuncia que el ejército ruso ha tomado como rehenes a los alcaldes de 14 ciudades. Rusia afirma que han muerto en Ucrania 1.351 soldados rusos. La OTAN estimó el miércoles que serían entre 7.000 y los 15.000 los soldados rusos que habrían muerto en cuatro semanas de guerra. Justo antes de lanzar la ofensiva que comenzó el 24 de febrero, Rusia reconoció la independencia de estos grupos y lanzó la operación militar, argumentando que quería protegerlos de un genocidio orquestado por el gobierno de Ucrania. En la misma conferencia, mucha atención, el militar reconoció el viernes que más de 1.300 soldados rusos han perdido la vida. Se habla de 1.351 militares que han perdido la vida y 1.825 que resultaron heridos en el anterior balance oficial de Moscú publicado. El 2 de marzo contabilizaba el funcionario 498 soldados rusos que han perdido la vida en Ucrania. Pero Rusia ha sufrido pérdidas cuantiosas. El jefe del Estado Mayor adjunto del ejército ruso calificó como un grave error la entrega de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, indicando que esto prolonga el conflicto, aumenta el número de víctimas y que no va a tener ninguna influencia en el resultado de la operación. Además, advirtió que Rusia responderá con consecuencias si la OTAN instaura una zona de exclusión aérea en Ucrania, esto a petición reiterada por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky desde hace varias semanas. Zelensky reclamó este jueves a la OTAN más ayudas sin restricciones a las naciones para combatir la invasión de Rusia. Para salvar a las personas y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones, de la misma manera que Rusia está utilizando todo su arsenal sin restricciones contra nosotros. Rusia destruye todo, cualquier objeto, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos hasta universidades, desde puentes hasta hospitales. Según el mandatario de Ucrania, pide que le den tanques, misiles y sistemas antimisiles para su defensa. La OTAN sigue enviando armamento a Ucrania, pero según Ucrania, solo se trata de dispositivos de defensa y esta petición la hizo Zelensky en una cumbre de la OTAN y también hizo su propia alocución en el evento del G7 de potencias económicas. Putin ha cometido un error, lanzar una guerra, una guerra furiosa contra una nación soberana e independiente. Ha subestimado la fuerza del pueblo ucraniano, la valentía del pueblo ucraniano y las fuerzas armadas. Noticias de última hora. Noticias de última hora.